El empoderamiento colectivo mejora la autoestima de todas y cada una de nosotras para lograr la igualdad en nuestra zona. ¿Qué ha significado para la mujer cirbonera el pertenecer a la asociación? Primero la ha sacado de casa, le ha ayudado a formarse, le ha ayudado a defenderse y le ha ayudado a relacionarse con el resto de las mujeres de cinturón. Pertenecer a las asociaciones de mujeres cirboneras nos ha permitido mostrar nuestro rechazo absoluto a la violencia de género. Sensibilizar a toda la población y visibilizar el feminismo.